El escritor Alfonso Luis Romero Martín nos invita a un viaje por la Alta Edad Media Española. Juntos, visitaremos los lugares donde se forjó el país que ahora somos, asistiendo como testigos de excepción a los hechos decisivos que marcaron el primer tercio del medievo hispano. Nuestros pasos nos llevarán de un lado a otro de la geografía española, impregnándonos sin cesar del aroma épico, henchido por igual de luces y de sombras, propio de un lugar y un tiempo irrepetibles. Gracias. 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 Gracias.